que la vista muy grande y me acaba de preguntar y me acaba de decir gran bulto vos que crees me dijo ah pues tal vez será que por estas panzonas por eso dice que no puede rebajar ajá por eso que no esfuerza ni quiere hacer ejercicio ni nada ok gana por una milla acuática la norma mira aquí está la norma ya que hay apenas subiendo ok desde los urdes colón las arcas se enfrenta con el cuatro ojo henry porque vos sos el sancudo de agua que pasó que no le ganes arruinado ajá ok ok esto comienza la cuenta de tres uno dos tres fello de tira dale prima dale dale Henry está bailando está bailando vamos dale ya lo dejaste más rápido sarca metele 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 ya lo gané ya lo tenés metele metele sarca metele no se vale que te pare no se vale parar Henry no se vale parar dale metele ya lo tenés más rápido hija metele con gana sarca metele metele es que hija te va a servir para vos para tu resistencia apurate que lo traes atrás sarca sarca dale 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 que si ya se queda vos no te quedes dale 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 ay no henry no aquí quedate allá lo uno anda a practicar allá en la rampa nuestro barbe allá no está la cosa roja aquella agarrate de abajo de aquella y empeza a patalear vaya te reto yo a vos niña vamos chivo a rato allá está en la cámara ok ahora nos enfrentamos con el pata cuica con el hoyito en la pata sugar ahorita se enfrenta con su pareja pay toma después va chivo yo te gano yo te gano no no hagamos una apuesta va 10 dólares el que gane va pero déjole va chivo ok si apostas eso me voy a dejar ganar ok a la una a la dos y a las tres y a las tres uy a la dos un hijo se van a dejar ganar pay pay ¡Métale! ¡Empate para acá! ¿Quién ganó? ¡Qué vergüenza para Chuga! ¡Ok! Ahora, desde Gordolandia ¡Julio! Se enfrenta a nada más y nada menos que al rey del agua ¡Sapo! ¡Fuerza! ¡Voy a quedar en pere! ¡Fuerza! ¡Métale! 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 ¡Vamos! Chuga hace un trato conmigo ¡Dale el espacio para ganar! ¡Si me desviste así me ganó! ¡Y Chuga iba con todo! ¡Hata más para si nada! ¡Vamos bien cabal y Chuga había alcanzado! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Vamos! ¡Vamos! Esta está potente Esta está potente Esta está potente Esta está potente ¡Vamos a ver! Ninguno se quiere dar por vencido Ninguno Los dos quiere perder Lleva por un brazo La ventaja El sapo ¡Y! 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 Por un brazo Ganó el sapo ¿Quién quedó más cansado? ¿Quién quedó más cansado? ¡Yo! ¡Y! 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 Ok! Ganó por un brazo el rey sapo ¡Rey del agua! ¡Ahora se enfrentan los dos huesudos! ¡Echele ver su hilo! ¡Porque no toco gordo! ¡Gordo pasudo! ¿Cómo no? Al final ¡A vos! A la una A la dos Y a las tres Esta está tocada también Así ¡Ale Chele! El Chele la llevó Hasta ¿Sarca? Hasta por aquí ¿Vin a salir? Sí Por aquí Salió por donde está el sapo Y los bichos Te voy a ganar niña ¿Quién? Te voy a ganar Ok Ahora La que todo mundo Está esperando Se enfrenta Nada más Y nada menos Que el cavernícola Contra Reptilio El rey del box Aquaman Aquaman Se convierte en Aquaman Ahora Aquaman dice ¿Cómo llaman los peces Cuando están chiquitos? Los sapos Cuando están pequeños ¿En la cua? 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 Amfibio Pero no lo lleva tan perdido Allá lo alcanzó Lo alcanzó Agárralo 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 Ya te paraste Ya te paraste La regaste Te va a ganar Te va a ganar Te va a ganar ¡Vuela! Ganó Reptilio Ganó Y mira Ganó doble Porque Porque el diablo Ya había agarrado Ya había agarrado Impulso con los pies Ok Desde La barra de Santiago Que dice Que ha trabajado Como salvavidas Que son las pájadas Paternas Paternas Se enfrenta con El choco El terror de la carmen Y los dos Ajá Sí 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 Carmen 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 ¿A quién apoyas? Vaya Ok Dísela a Carmen Que le va a dar un beso A que llegue primero Carmen Allá está su objetivo Ven Aquí está el salvavidas Que te va a salvar el corazón Es su objetivo Miren allá Como que es sirena A la una A la dos A la dos Y a la Callate metida A la una Te sentiste como la que hiciste Yo le dije que es mentira Ajá A la una A las Dos Y a las Tres Ya Qué bruto Vamos 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 Aquí va a venir a salir Qué bruto Al chocar la piedra Vino el bruto Al chocar la gran piedra Esto no me lo pierdo Ay qué bruto Quiero ver tu cabeza En los dos lados En los dos lados En la piedra Quería andar igual que la carne Miralo Un besito Besito Ahí va a chocar en una piedra Que pa malo Mírame Mírame Igual que la carne No pasa nada Es salvavidas Es salvavidas Mirave Empezó en aquella esquina Y vino a terminar Aquí no está la zarca Mírame 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 Bien raro Porque yo Yo ya Venía hasta aquí adelante No Si yo no sé Qué le pasó Se desorientó Y las tres partes Mírame Yo ya Yo creo que vino A meter la cabeza Entre la piedra Que está ahí Y la paredón Porque dejaba Toda Se golpeó poco Porque la frente Lo defendió Le voy a decir algo Con razón Se ahogaban Los que te salvaban Me la ve O pasa por borracho Porque hoy Te va a decir Que hay testimonios Te va a decir La gente te va a decir Que un Ajá Ya lo vas a andar Pero como vino A aparecer aquí Sabiendo que está La gran piedra Ahí Y yo le dije Para hacer No le va a ganar A chocolate Porque va bien Adelante Y va adelante Y de repente Se cruzó para acá No se mira Ahí hija Pero mira Dónde empezó Es para darle recto Para venir a terminar Aquí Ajá Y mira ¿Te acuerdas Que le dije Es pasmado La piedra Van a chocar Y cabal Yo ya me he cortado Esa piedra ahí De la cama Y hasta tembló La piedra Y se fue para entrar Y solo Pero qué raro Porque no va nadando Va con las manos Pero es que Es la frente Lo lleva adelante La frente Lleva a la delantera No, yo creo que Me ha salido la tripa Un rapuncito Un rapuncito Un rapuncito